José Luis Pérez Canchola, titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante en Tijuana, Baja California. La primera pregunta en este caso es si esperan algún cambio en términos del flujo migratorio a la frontera. Yo creo que hay que preparar herramientas porque se viene una deportación mayor a partir de este año fiscal que está terminando para los Estados Unidos. Hay un, se registró un incremento de más del 75% de deportados en relación con el año fiscal anterior. Quiere decir, hay una tendencia al aumento de la deportación que yo me la explicaría por la misma crisis en el empleo que han tenido ellos por la cuestión de la pandemia. Y eso tiene cierta lógica y va a seguir. Pero también no olvidemos que en los gobiernos demócratas es cuando más deportaciones hay. En su primer cuatro años de Clinton y los primeros cuatro años de Obama deportaron mucho más que estos cuatro años de Trump. Eso generalmente no se percibe. La situación fue el estilo de hacerlo y Trump lo hizo con escándalo, con mucho medio. Y eso generó una alarma, pero los demás lo hicieron de manera muy suave, muy tranquila. Y casi no se hizo escándalo, pero hay que ver las cifras. Y nada más en el caso de mexicanos fueron más de 250 mil deportados. Es decir, esto no se registraba en mucho tiempo. Y yo veo que la tendencia va a mantenerse hacia arriba. Le siguen en números Centroamérica. Sobre todo Salvador, Guatemala, Honduras principalmente. Tenemos que preparar a la frontera en razón de los deportados. Yo creo que hay que sensibilizar a la comunidad de que tenemos que apoyarlos. Llamar la atención a los policías municipales de Mexicali, Tecate, Tijuana. Que tenemos denuncias por extorsión, por robo de parte de policías. Este gobierno que inicia en Estados Unidos habría que sentarlo a la mesa con el argumento de que si se firmó el tratado económico comercial, pues tiene que también tratarse el asunto de la mano de obra. Buscar acuerdos en términos de mano de obra, migración, refugio, residencia, familiar. Porque se llevan los trabajadores solos y luego la familia cruza ilegalmente y cobran mucho riesgo. Mientras México no resuelva el empleo pleno con salarios constitucionalmente dignos, la migración no se va a detener, legal o ilegal, con republicanos o demócratas. La gente no está pensando en la política, está pensando en su sobrevivencia. Pero en términos del Triángulo Norte, ¿esperan ustedes un incremento en el número de migrantes? El Triángulo Norte de Centroamérica y México, estamos hablando del 80-85% del total mundial de deportados. Quiere decir, hay una migración consistente que tiene picos graves, como este asunto que mencionas, de los desastres naturales. Pero yo lo que sea que llama la atención es que la gente que ha emigrado en los últimos dos, tres años, principalmente ha sido por la violencia. ¿Cómo nos explicamos en el caso de México que de los 70 mil solicitantes de refugio, nada más en el año 19, 2019, casi la mitad son niñas, niños, adolescentes, mujeres, familias? Ellos no vienen buscando empleo, vienen huyendo de la violencia. Hay que decirle a la gente, en Honduras, la pandilla Mara Salvatrucha, que es la que domina gran parte del país en términos de violencia, tiene un sistema de reclutamiento forzado. Las pandillas por distrito, como están divididas, cuando ejecutan o muere un miembro de la pandilla, esa misma noche van y se llevan un joven de alguna familia para reponer el caído. Esa es una lógica de las pandillas que siempre ha estado ahí. Hay que rescatar viejas propuestas, viejas ideas. El doctor Bustamante hace 25 años ha hecho la propuesta de una Procuraduría Federal de Defensa del Migrante, por ejemplo. Hay que proponer, rescatar la propuesta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos de que los gobiernos de los tres países del Triángulo Norte y México se sienten a encontrar una solución frente a Estados Unidos por una razón muy sencilla. El comercio norteamericano de venta de todos sus productos hacia estos países son más de 600 mil millones de dólares solo en el gobierno de Trump. Es el mercado más grande al que le vende Estados Unidos, después de Canadá, que es el primer cliente. Pero la zona de Honduras, Guatemala, El Salvador y México le compran productos a Estados Unidos desde medicinas, electrónicos, vehículos, ropa, muebles, lo que se te ocurra, en más de 600 mil millones de dólares en cuatro años de gobierno de Trump. Y eso hay que poner en la mesa. Y eso hay que poner en la mesa.